Chicos, hace unos días le subí un video sobre toda la situación que estaba pasando con Lapicito, donde su expareja, Fer Durán, lo acusó de tratarla muy mal. Sin embargo, la influencer salió y mostró pruebas de las marcas que le dejó cuando estaba con él. El viernes 8 de este mes salió Freddy en un podcast a decir que las evidencias que salieron eran hechas por Photoshop. Pero bueno, no te vayas que aquí te platico todo el contexto. Sabemos que hace unos meses, Fer Durán, expareja de Lapicito, salió en un podcast de un tal Fredo, en donde platicó todo sobre cómo fue su relación con él. Aunque no dijo nombres en el video, al comienzo muchos dudaban de que se tratase de Freddy, pero al final sí se pudo confirmar de que se trataba del influencer, pues en toda su relación hubo violencia física y psicológica por parte de él hacia ella. Los problemas eran tan graves que en varias ocasiones intervino la policía. Este video se viralizó rápidamente en redes sociales, que mucha gente recordó las veces que Fer salía con mordidas en los labios, moretones o ellas en su cuerpo, asegurando que ahora tenía mucho sentido cuando ella salía de tal manera. Luego, Karol Castro, hermana del influencer, aseguró cómo es que ella fue testigo de cómo la trataba. De hecho, ella en ex, dijo cómo es que tenía ocho meses de embarazo y se le ponía dura su panza del coraje, ya que ella veía cómo le gritaba a Fernanda. Por otro lado, Ana Cisneros, quien será la última expareja de Lapicito, también salió a decir que cuando estaba con él hubo agresiones físicas y psicológicas. Después de todo esto, Freddy sacó una canción llamada Durán muy poco, donde parece responder a las declaraciones de Fernanda. Aunque no la menciona directamente, algunos usuarios en redes no dudarán en señalar que la letra se refiere a ella y además desacredita todo lo que se le ha tachado en redes sociales. Días después, Karol salió muy molesta en sus historias de Instagram, diciendo que cómo era posible que su familia lo apoye cuando literalmente semanas antes salieron declaraciones muy malas hacia Lapicito. ¿Saben qué si se me hace nefasto? Se me hace dar vergüenza, se me hace como algo asqueroso. Es que su familia justo suba hoy una historia diciendo ¡Ay, la familia unida! ¡Ay, mi hijo esto! ¡Ay, mi hermano esto! A ver, si estuvieran unidos a él, ya lo hubieran llevado un psiquiatra. Ser unidos no es taparle todo a su hijo. O sea, según tengo entendido yo, hace dos años, hace un año, estaban llorando por una situación igual y hoy, justo hoy que sale una canción, le mandan el gran mensaje de amor. Eso era cuando salió el podcast, a él lo tenían que apoyar, no cuando saca a sus mamás. Hace tres semanas, la influencer Steph Loaiza tuvo de invitado en su canal a César Pantoja, expareja de Karol Castro. El video se trataba de hacerle preguntas a él que el público le hacía, quien una de esas le cuestionaron que qué opinaba sobre la situación de Fer y Lapicito, a lo que él respondería de esta manera. ¿Qué opinas de lo que pasó entre Lapicito y Fer Durán? Uf, o sea, si es algo fuerte, muy fuerte, o sea, yo algo que también no lo... No hablo escuchado, mi versión se podría decir así, ¿por qué digo versión? Porque yo sí estuve presente en varias situaciones así, que obviamente Lapicito se pasó de lanza. ¿Tú lo conoces a él? Sí, sí, lo conocía, o sea, ahí hasta se estuvo quedando un tiempo ahí en mi casa Fer y él, o sea, ahí con nosotros y con las puertas abiertas, obviamente, ellos lo sabían. Pero te lo digo, yo algo que yo dije, no, no puede seguir pasando ya esto, porque Karol, obviamente por Fer, porque no se merecía eso, y aparte porque Karol en ese momento está embarazada. O sea, realmente estoy muy orgulloso por Fer, que haya tenido el valor de decirlo, y ya sabe que yo la quiero mucho a Fer y nada, es que puedes contar conmigo aquí, para lo que sea, Fer, si ya se ve esto. El 3 de noviembre, Fernanda había hecho un post en su cuenta de Instagram de 13 imágenes en total, donde mostró las evidencias cuando Lapicito le llegaba a pegar. Al comienzo viene un texto que dice lo siguiente, No quiero llegar a este punto de exponer las pruebas de las cosas tan dolorosas que viví, estoy intentando pasar la página y recuperarme un día a la vez. Pero Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia. Lamentablemente nos informaron que está contratando gente para intentar limpiar su imagen, desacreditando todo lo que expuse sobre él, así que me veo obligada a sacar las pruebas de audios e imágenes de muchas de las cosas que hizo. Si no las había sacado antes, es porque hay una denuncia en proceso. En este momento, temo por mi seguridad y la de mi familia, así que lo hago completamente responsable de cualquier cosa que nos pase. Luego, se veía una captura de pantalla de una conversación, en donde alguien, que no se sabe quién es, se puso en contacto con Fer, para decirle que no sabía cómo es que Lapicito había sacado su número de celular, pero que se comunicó con esta persona, solo para saber si le podía sacar información sobre Fernanda o de algún familiar suyo, que le pudiera ayudar a él, pues prácticamente lo que quería era afectar la reputación de ellos. Pues dice así, Le pasaron mi número, no sé cómo sabía de mí, pero me dijo, Oye, tú movías a Fer y a su familia, ¿Qué sabes de ellos que me puede ayudar? O algo que puedas hablar, que las dejen mal. Me ofreció dinero, pero como se lo recalco, yo no soy así. Me dijo que las cosas no son como Fer las cuenta. Y me buscó, pero la verdad le dije que no. Yo no soy mala persona, con la gente que me ha brindado la confianza. Solo quería informarles, porque es lo menos que puedo hacer. A partir de aquí, las fotos son de ella mostrando los bordones, heridas, rasgos, mordas, incluso en una de sus sudaderas, está manchada, pues ya saben de qué. En una se ve Freddy muy molesto, como si estuvieran en videollamada, y ella le hubiera tomado captura de pantalla. Yo te las estoy mostrando en blanco y negro, porque pues YouTube me bajaría el video, pero Fer las había publicado normal. Momentos después, subió un audio, en donde se escucha al lapicito gritarle muy enfadado. No, 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 no. Y decir, hola, mi amor, ven y cambia la p*** por mí. Estaba hablando de p***o beneficio. Actualmente, las fotos ya no están en su cuenta, ya que la plataforma se las borró, al igual que el audio. Sin embargo, Carol Castro se manifestó en sus historias de Instagram por la situación que estaba pasando su hermana. Tengo mucho coraje, la verdad. Una vez más, esta porquería de persona nos viene a demostrar que así como no tuvo lo suficientes para saber tratar a una mujer y no golpearla, tampoco tiene lo suficientes para salir y dar la cara a él mismo y no ser un cobarde. ¿Por qué eres un cobarde? Y tiene que estar pagando para que le sigan haciendo daño a mi hermana. Qué asco y qué lástima te debes de dar tú mismo como para tener que meter dinero de por medio para que alguien te apoye y alguien dé la cara por ti. Porque de no ser así, nadie lo haría. Porque a nadie le importas y nadie te quiere. Porque si les importaras, ya estuvieras en terapia, en centro de rehabilitación o internado. Pero como no lo hicieron, sabes dónde vas a terminar y a dónde te vamos a mandar a la cárcel. Porque ahí es donde están los seres como tú. Ahora, por otra parte, un mes después de que salió el podcast de un tal Alfredo Confer Durán, Ana Cisneros, la última pareja de Lapicito, mencionó en un en vivo que ella también había sufrido malos tratos por parte de él. Sin embargo, un mes después, subió a sus redes sociales algunas imágenes. Una de ellas decía, exhibiré los videos de Alfredo Ordaz, donde me grita fotos de sus agresiones, donde él admite agredirme. Todo con el fin de apoyar a Fer Durán. Honestamente, me daba miedo subir aquí. Era algo que quería dejar ir. Sin embargo, la valentía de Fer me motiva a alzar la voz y subir esto con todo el apoyo hacia ella y que sepa que ella no está sola. Quiero que sepan que este hombre no fue solo así con ella, que es un hombre que repite el mismo patrón y es un agresor con todas las mujeres que tiene cerca, porque a mí me agredió múltiples veces, muy próximo a que él terminó su relación con Fer. Voy a poner conversaciones donde él admite agredirme y todos los moretones, además de videos donde él me grita. Espero con todo el alma que no haya ni una más. Luego, mostró unas imágenes de ella con moretones, mordidas y algunas conversaciones que tenía con el influencer. Prácticamente ella, por la frustración, le contestaba algo agresiva y él se hacía a la víctima. O de cuando una vez le prometió no volver a agredirla y lo hizo, pues su justificación fue preguntarle que por qué seguía hablando con él, normalizando su agresividad y su actitud. Y en esa publicación de TikTok, Karol Castro le comentó, Te apoyo, Ana. De verdad, eres una mujer muy fuerte por salir de ahí y haberlo hablado. Me da mucha tristeza que hayas tenido que pasar por lo que pasó mi hermana. Te abrazo desde lejos, no estás sola. Pues ese comentario es de septiembre, pero Ana respondería hace una semana con un video de cuando Freddy le estaba gritando. Un día después realizó una publicación en Instagram diciendo que también exhibiría los videos en donde Freddy le grita y las imágenes de sus agresiones. En este post dijo que pondría las conversaciones en donde él admite que la maltrató y no sentir culpa, pues puso las mismas imágenes y conversaciones que ella misma había publicado hace unos meses. Y hace unos días estuvo de invitada en varios programas en donde contó todo. Tras darse a conocer las pruebas de las agresiones, Freddy decidió romper el silencio y hablar sobre la situación en el programa de YouTube Acá Entre Nos, que fue subido el día viernes 8. Muchos aseguran que el influencer se notó nervioso en toda la entrevista, pues incluso el entrevistador que es Oscar Sazueta era quien le hacía los cuestionamientos y Freddy contestaba todo menos lo que se le preguntaba. Pero bueno, el video dura una hora con 20 minutos y ahí Lapicito expresó que había decidido hablar públicamente debido al impacto que las acusaciones habían tenido en su familia, en particular en su madre, a quien se mostró preocupado por la repercusión de estas denuncias. Ya están involucrando a mi familia y ya se está viendo afectada también hasta mi madre. Luego dijo que todo esto es como si fuera un teléfono descompuesto, ya que según él es falso lo que se mencionó de que andaba amenazando a Fernanda y a su familia. Creo que andaban diciendo que yo andaba pagando protección o como yo amenazando a la gente. La verdad es que pues no tengo ni la necesidad de yo pagar protección porque yo soy un artista de barrio, ciudad de Zahualcóyotl, yo soy un artista de calle y la gente que me conoce en la calle creo que saben el estilo de humano que he sido durante estos 13 años de carrera. También manifestó que su madre le advirtió que Fer era una mala persona. Ya también, pero es una cosa, mi mamá me venía diciendo hijo te están engañando en los antros. O sea, eso también. Hijo, ya me dijeron que la niña se puso bien borracha y que se agarró en tal fiesta no sé qué tiktoker y que se fue con la hermana a tal lado. Sí, a mí ya me venían engañando. Asegura que no tiene intención de hablar mal de una persona que, según él, le brinda momentos de felicidad en su vida, pero segundos después soltó todo el chisme. Continúa diciendo muy orgulloso que su última canción, él escribió que todo está en orden cronológico. Te di casa cuando tu mami te dejó sola, porque es verdad. Yo me enamoré de una persona porque la miré sola, que la traje a casa de mi madre. Le dimos techo. Yo no conocía la ansiedad. Esa persona ya venía con ansiedad, con problemas familiares, los cuales yo no tenía, apenas estaba experimentando. Explicó que la relación con Fer había llegado a su fin no por razones de maltrato, sino porque él no deseaba ser padre en ese momento. Sostuvo que no sabía si lo que estaba ocurriendo era parte de un chantaje por parte de ella, pero remarcó que la relación concluyó de manera mutua, ya que él no compartía el deseo de formar una familia en ese momento, pues en la entrevista le mostró a Oscar la conversación en donde dice lo que te acabo de mencionar. Y vemos como después Fer le dice Veo que ya pasaron 15 días y no pudiste darte cuenta. Suerte Freddy, Dios te bendiga. Y bueno, es que acá haré un paréntesis, pero a ver, recordemos que ella le dijo que si él no iba a terapia no iban a regresar y como él ya no contestó, pues no volvieron. En el mensaje podemos ver que dice que se siente feliz porque es una persona trabajadora, pero que deja todo a un lado solo por pensar en dinero, que lo más importante es la salud mental. Lo mismo que dijo Fernanda en el podcast de un tal Fredo. Fer quería que fuera a terapia para que pudiera controlar su actitud y mal comportamiento, pues ella era la que estaba sufriendo física y mentalmente por todas las cosas que él le hacía. Y sí, también en el mensaje podemos ver que ella le aseguró que sí quería tener un hijo con él, pero en uno o dos años, aunque sí él no quería que no estaba obligado. Pero ¿a qué wey con esto? Es que Freddy asegura que cortaron porque él no quería ser papá aún, cuando en realidad fue porque lo mandaron a terapia y él no quiso. Pues, por si fuera poco, Freddy negó las acusaciones de maltrato, desmintiendo las fotografías que Fernanda había presentado como prueba. Según él, las imágenes habían sido alteradas mediante Photoshop y no reflejaba la realidad de lo que ocurrió en su relación. En su defensa, reiteró que nunca atacaría a una mujer, citando su experiencia personal al haber defendido en el pasado a su madre de posibles maltrato. ¿Por qué ahora se te acusa a ti, o se especula, que tú trataste mal a esta persona? O sea, ¿por qué se dice eso? Simplemente porque la gente... Porque hasta te acusan de golpe. Porque la gente no me conoce. La gente hoy en día también no sabe que existe el Photoshop. ¿Tú no crees que existe el Photoshop? Claro. Y que las cosas se pueden manipular. Claro. Yo sé perfecto porque yo lo he hecho hasta para mis fotos. Y si me pongo los labios más rojos, pues sobres. Obviamente existe el Photoshop para que las cosas las puedas hacer más exageradas. Claro. ¿Y por qué dicen tanto? No me conocen. Nomás respóndeme esto. ¿La golpeaste? No, bro. Ok. ¿Cómo yo voy a... ¿Cómo yo voy a poder maltratar a una mujer después de haber defendido a mi mamá de maltratos? Cuando yo me enteré. Te estoy diciendo, la relación terminó porque yo no quería ser papá. También Lapicito desmintió sobre lo que se decía de tenerle celos al bebé de Karol Castro. Aseguró que era mentira, pues mencionó que él ha trabajado con niños toda su vida y que sabe cómo tratarlos. Y acusó a Karol de ser una irresponsable con su hijo, ya que según él, ella se iba de fiesta cada fin de semana y Fer, su hermana, tenía que hacerse cargo de su bebé. ¿Cómo me voy a poner celoso de un bebé? ¿Y por qué lo decía? ¿Cómo voy a permitir que la que tuvo el bebé no se haga responsable y salga de fiesta cada fin de semana y lo tenga que cuidar la hermana? Para mí eso se llama irresponsabilidad. Lo curioso es que minutos después le preguntan que si eso era lo que estaba afectando su relación. Freddy dice que jamás se podría hacer el oso de un bebé, pero después lo acepta. Yo jamás voy a poner celoso de un niño, pero si me estás afectando en que no podemos salir, porque tienes que cuidar al bebé de tu hermana. Pues oye. Y Freddy afirma que no tiene ninguna red flag, que solamente estaba enamorado y que entregó su corazón en la relación hasta el último día. Todos tenemos red flag, yo las tengo. Brother, no tengo otra. Estaba muy enamorado. Te lo juro. ¿Y cuáles eran esas red flag que tú tolerabas? Y que la red flag de Fernanda era no felicitarlo en sus proyectos. No me felicitaban en mis proyectos. Lapisito salió en LOL y grababa tal. Oye, ya estoy de gira en Tijuana y no recibía lo que yo pensaba que iba a recibir. Después comienza a llorar, pero sin lágrimas, diciendo que le afectó mucho los malos comentarios y más viniendo de ella. Perdón, bro. O sea, yo nunca la neta había en mi persona, jamás había recibido Casi al final del video le enseñaron las fotos y el audio que había subido Fernanda y su respuesta fue que en donde se le ve el cabello arrancado era porque se le habían caído las extensiones, que él estuvo presente cuando le mandaron esa imagen a la persona que se las había puesto y que lo del labio no había sido él. Afirmó que Fernanda sufre de ansiedad y que ella misma se lo muerde. La foto que estoy viendo de las extensiones, dime quién le va a arrancar el cabello si ya está cuando hombre cuando te peleas. No puedes arrancar el cabello a una persona. Te estoy diciendo esa persona tenía ansiedad antes de yo conocerla. Ok. Y están así. A lo mejor no había vape o esas cosas, pero existía el labio. Déjate eso. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que está pasando hoy en día. Ese güey te mordió. Ese güey mira cómo traes el labio en todos los videos. Solo respondió a dos imágenes de las 13 que había publicado Fernanda. Pues en donde se le ven los muertones no mencionó nada. Y bueno, horas después Karol Castro le respondió al lapicito por medio de sus historias de Instagram. Eso ya salió a justificarse y a decir que no le tenía celos a mi hijo, sino que el niño ya le estaba causando un problema en su relación porque Felo tenía que cuidar todos los fines porque yo me iba de fiesta. Que eso es mentira. Güey, yo siempre he cuidado a mi hijo, siempre he estado ahí para él. Cosa que contigo no hicieron, no te quisieron, no te educaron y no te cuidaron porque si lo hubieran hecho no serías la persona que eres ahorita. O sea que tú llevabas a mi hermana de viaje, estaba en tu casa, le regalabas cosas y a cambio de eso ella tenía que aguantar tus golpes, tus insultos y todo lo que le hacías o cómo, porque eso es lo que está dando a entender él. Y no sé de qué habla que él le dio techo a mi hermana si yo, yo le di techo a él cuando lo corrieron de su casa porque se puso agresivo con su propia familia. Pero bueno, ya, va a haber justicia y eso es lo que me tiene tan feliz y tan tranquila. Pero bueno, hasta aquí está el chismecito por ahora, con mucho respeto dígame qué opinan, ya saben que si hay algo nuevo o si se actualiza el tema vengo y te lo cuento. Te invito a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.